Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta www.conexionabierta.com.ar Conexión Abierta, donde vos estás Aquí comienza Conexión River Platense, un programa hecho para y por el hincha de River Ser River Platense es un mandamiento Qué raro me siento, no estoy feliz No es lo que soñé e imaginé para el pasaje a cuartos de mi amado River Play Hey, sea como sea lo estamos, me dirán algunos Es cierto, como también es cierto que fuimos mucho más que ellos en los 135 minutos jugados En puntos, en goles, en juego y actitud Y también es cierto y obviamente acertado y correcto Que nos hayan dado por ganado el encuentro después del vergonzoso y cobarde episodio ocurrido Pero mi pensamiento hoy va más allá Me entristece y preocupa vivir en una sociedad enferma, contaminada, egoísta e insensible Aunque por suerte no todos somos así Basta de mirar qué camiseta tiene puesta o hincha de qué club es una persona Para según las conveniencias emitir discursos berretas e indefendibles Se trata de mantener una coherencia de vida, de pensamientos e ideas Se trata de ser un poco más humanos Lamentablemente, hoy no puedo decir Pero que viva el fútbol, Pisculichi Solo pido vivir Y que vivamos en paz Amigos riverplatenses, muy buenas noches Equipo, buenas noches Buenas noches Buenas noches, Romina Rebechi Buenas noches, Jessy Cañel Buenas noches, señor Jorge González 22.02 minutos de la noche Hablábamos un poquito en la editorial Un programa difícil de hacer Un programa en el cual tuvimos que intercambiar opiniones para ver cómo lo hacíamos Nos gusta ser informales, descontracturados Nos gusta mucho el humor Sí Meter el imitador, los personajes de mi amigo Pero la verdad que hoy los sentimientos son bastante encontrados Y creo que fue bastante grave lo que pasó Voy a decir una palabrita que es muy argentina Tal vez no suene muy educada Pero digo, dejémonos de hacer los boludos Y me parece que en este caso A mí no me da la cara Para decir, hagamos un programa Sigamos adelante, no pasó nada Festejemos, divirtamos No, me parece que fue muy grave lo que pasó Sí, aparte, bueno Va a haber muchos temas para tratar Como para no dejar de hablar de esto Ahora el análisis va a haber muchas cosas para analizar Yo sé que hablamos con él en la semana Y estabas caliente como una pava Y después de la resolución que no volvimos a hablar Yo creo que estarías peor todavía Porque estabas mal por lo ocurrido Y después estabas pendiente de lo que iba a pasar Y creo que no debes estar nada conforme No, la verdad que no Dígamele señora No, iba a contar como me enteré yo de este episodio Estaba en medio de un show Y al principio cuando me dijeron Va, pregunté a uno de los chicos Porque estábamos por salir al show Cuente que show, cuente que show para la gente que se engancha En Paraguay, entonces tuvimos pruebas de sonido Y estábamos ahí en esa situación Y entonces no podía ver el partido Pero quería escucharlo o algo así Y cuando me contaron lo que pasó Primero no lo creí Pensé que era uno de los chistes que hacen los chicos siempre Y la verdad Yo bueno, no soy una fanática Tampoco soy tanto de este paro deportivo Pero me parece Que no está bueno Primero que es un deporte Que no está bueno Es un juego Claro, que sea un espacio de tanta violencia O sea, se pierde lo más esencial No deja de ser un juego Y en definitiva Son todos humanos O sea, no tiene que ver Me parece a mí Es una humilde opinión No tiene que ver con la camiseta Que tengas puesta Hay cuestiones que van más allá de eso Y también se traslada a la vida A lo cotidiano, digamos Sí, lugar a dudas Más allá de estar o no de acuerdo Podremos charlarlo, desarrollarlo Yo iba más al tema humano Esta cuestión Pasó Pero Podría haber pasado en la cancha de River también Sí, sí Vamos a reconocerlo Esto es la enfermedad del fútbol Yo creo que acá hay que separar Y tal vez El hincha de Boca en esto Vamos a separar Porque hay hinchas de Boca genuinos Que realmente se han comportado muy bien Que han ido a la cancha Que han pagado una entrada Que han viajado para ver un espectáculo Gente que le pedía disculpas A vos, a quien eres un hincha de River Exactamente Mucha gente genuina Hincha de Boca Y que realmente Como así vos Ha pedido disculpas Ha dicho que es una vergüenza Una pregunta Desde mí Pero qué O sea Pregunto de bestia nada más Vos podés entrar a la cancha así tranquilo Con lo que quieras No, no hay un control Hay tres cacheos en la cancha No podés Pero sí podés En algún punto No porque Claro, porque también eso Ah, no sé Claro, acá Acá A ver Es un tema muy complejo Por algo Estamos como estamos Por eso el fútbol Viene con todos estos temas De violencia De estos tipos Este Barra bravas Que para algunos Inclusive hasta Es un título honorífico Hasta gente que le pide sacarse foto con ellos Esto viene Desde arriba Desde la cúpula Desde Todo La dirigencia que viene Y lo digo No tengo problema en decirlo Esto viene desde AFA Desde Desde la conducción de AFA De muchos años Desde los dirigentes Y entonces Digo Dejemos de hablar Para la afuera Dejemos de dar El discurso Que nos conviene No digamos hoy una cosa Y mañana digamos otra Para quedar bien con el hincha Le voy a pedir al señor Angelisi Trato de ser medido Y lo voy a hacer Con todo el respeto Digo Pero esa cosa del doble discurso Estaba bárbaro Yo sinceramente Estaba muy conforme Y la verdad Me pareció excelente Todo lo que dijo Lo vi apesadumbrado Hasta casi con lágrimas En los ojos Y la verdad Tengo que decir Discúlpenme Yo le creí Yo le creí Ahora ¿Cómo? Vamos a apelar Lo que diga la Conmebol Y después Nos vamos a Paraguay Y apelamos la sanción Sí ¿Qué pasó en el medio? Vos decís una cosa Y lo que decís Hoy Mañana lo cambiás ¿Por qué? Por presiones Por quedar bien Y además Creo que el hincha de Boca Acá el hincha de Boca genuino Que a eso iba Es la víctima de todo esto Sí, totalmente ¿Por qué? Porque el hincha de Boca Fue a ver un espectáculo Y el que no fue a la cancha Estuvo en su casa Tratando de disfrutarlo Tiene que soportar Digamos que esto pase En la cancha de Boca Los jugadores de Boca En este punto No tienen nada que ver Tampoco el técnico Sí Sí, totalmente La dirigencia tiene mucho Que ver en esto No es la única culpable Pero tiene mucho Que ver en esto Entonces yo digo Hincha de Boca No sé si está bien Que yo le hable al hincha de Boca Pero digo Muchachos Olvidémonos De qué camiseta Ustedes, claro Es fácil Porque ustedes pasaron a cuarto Porque le dieron los puntos No, pensemos en el más allá Porque tampoco vamos a decir Que en River nunca pasa nada Porque ha pasado Pero dejémonos De Estar con esa cosa Del fanatismo De decir Y de seguir acusar Y con la violencia Pero vergüenzas Haberse ido a la B Y te dicen todas esas cosas Que vos decís No Las disculpas Cuando son disculpas Son sinceras Y son desde el corazón No son con el pero No se dice Disculpame Pero No, es hermano Disculpame Esto pasó Lamentablemente pasó En la cancha de Boca Pasó en tu cancha En tu casa Esto pasó Y te tenés que hacer cargo Se terminó Esto no pasa por los puntos Ni la ventaja Que pudo sacar el otro Pasó en tu casa El hincha de Boca Y perdoname Que ya te dejo Tiene que estar enojado En todo caso ¿No? Enojado Con el equipo Con el técnico Y con la dirigencia de Boca ¿Sí? Porque el hincha Es el que va a la cancha El que paga la entrada O el que está Pendiente de ver un espectáculo Es el que termina sufriendo El que se hace mala sangre El que no gana nada Que todo tiene para perder ¿Sí? Y entonces Tienen que pensar Primero Por ejemplo La actitud de sus jugadores Decir ¿Cómo jugó Boca Esta serie Con River? ¿Cómo la jugó? ¿La jugó Más allá de lo futbolístico? ¿La jugó bien? ¿La jugó mal? ¿Y la actitud? ¿Dónde está la actitud De los muchachos de Boca? ¿No se vieron superados Por un River Que jugó 135 minutos Y lo superó Desde todo punto de vista? No te enojes Con los hinchas de River No le tires cosas A los hinchas de River ¿Sí? Enojate con tus jugadores Enojate con tu técnico Enojate con tu dirigente No te enojes Con los jugadores de River Que encima Le tiraron cosas Pudo haber sido fatal Porque combinación Del líquido Con la manga Más la bengala Se pueden haber prendido fuego Pudo haber sido mucho peor Entonces No te enojes con River Boca Hinchas de Boca No te enojes con River Esta es una cuestión humana Es para todos Si no Si nos hacemos los boludos Como decían Miramos para otro lado Esto no va a terminar nunca No vayas a la cancha Y apoyes al tipo Que grita Canciones Que no tiene que gritar Que hace apología De la violencia De la droga Que comete actos Que no tiene que No, no lo apoyes No lo acompañes Repudienlo Terminen con eso Vuelvo a repetir No han sido todos Pero si se tienen que enojar Con algo Y ya cierro un segundito Los hinchas de Boca Enójense con sus jugadores Y con su técnico Por cómo jugaron Esta serie Porque River Lo pasó literalmente Por encima No tanto en el juego Sino en la actitud Si estás enojado Enojaste con tus jugadores No te enojes con River River fue Leal Jugó Le tenían que haber expulsado A jugadores a River En la ida Si Es cierto Se pasaron de la raya Tal vez hubo errores arbitrales Boca no puede hablar De los errores arbitrales River se ha ido a la B Nos fuimos a la B La jugamos Punto Se terminó Quien más perjudicado Se podría sentir Que un equipo grande Se vaya a la B Por no haber hecho nada Por no coimear Por no poner plata Nos fuimos a la B Con la mancha Que eso significa Fuimos La jugamos Y volvimos Eso es ser leal Es de hombre Es de persona Es que te vaya mal en la vida Y volver a reinventarte Y eso pasó También hay este aprendizaje Me parece a mí Yo lo veo quizás Desde otra perspectiva Pero no es ganar Me parece Que no es ganar A cualquier presión Vos no sé Más onda es jugar Y que lo más limpio posible Que gane El que se desenvolvió bien Claro Más un partido como estos Que son súper esperados Porque es Única vez Que tres clásicos En el mismo año Porque por general Es un partido De torneo local Listo Dio la casualidad Que cayó justo En la Copa Libertadores Y fue el ida y vuelta El súper clásico Que también hizo el boom De River Boca River Boca Pero es un evento Único Para compartir en familia Quizás si no vas a la cancha A verlo en casa Como en una picada Y terminar de esta manera Todos preocupados Tal cual Hubo muchas cosas rescatables De reconocidos hinchas de Boca Que han publicado En las redes sociales Y sí Lo cuentan Que les da bronca No poder ir No poder ir a la cancha Por ejemplo Con sus hijos A disfrutar un espectáculo Y pregunto esto también Como para dejarlo Flotando Digo ¿Qué hubiese pasado Si el desarrollo Del primer tiempo En la cancha de Boca Hubiese estado a favor de Boca Vamos a suponer Boca ganaba 1 a 0 Boca Esto hubiese pasado Y después Este ¿Cómo? Trajeron un preparado ¿Para quién era? Era para los jugadores de River De acuerdo al resultado O se lo iban a tirar al árbitro O si Boca quedaba eliminado En la cancha Se lo tiraban a los jugadores de Boca Digo, ¿no? Pregunto Si Boca lo iba ganando ¿Pasaba lo que pasaba? No creo que hubiera pasado eso No creo Entonces Se sabe que ya está De antemano Por los tuits Que se mostraron Que ya había Toda una preparación De hecho Había banderas Que decían Que Que por Boca Lo llegaban a Estafar Porque decía Así No salía nadie De la cancha Sí, yo creo que había Un ambiente Y más que un ambiente Caldeado Un preparado Caldeado Podríamos decir ¿No? Todo estaba dado Como Era un Un polvorín Eso Sabíamos que Salvo que el Resultado hubiera sido Muy beneficioso Para Boca Me parece que Iba a explotar En algún momento Eso es un Male que River El primer tiempo Lo jugó muy bien Por eso digo Sí, sí, sí Cambió el ambiente Como para decir A la hora de hablar Esto de Te dieron los puntos A vos River Te dieron los puntos Digo Hubiese pasado Lo mismo Obviamente cambió El desarrollo del juego Porque Esto fue Detener La continuación Del juego Porque si Boca Lo hubiese estado ganando No, yo creo que No hubiera pasado Esto no hubiese pasado ¿Ustedes están de acuerdo Con la decisión Que se tomó? Mirá Yo en eso Discutir La verdad Yo te tengo que decir Que no Pero La verdad La verdad Mirá Se habló tanto A mí particularmente Me hizo muy mal Todo esto Muy mal Y no No lo digo Para quedar bien Con el hincha de River Pero bueno Yo tengo Tengo una familia Tengo hijos Lamentablemente Tuve que vivir Hechos de De Robos Problemas de inseguridad Yo veo esto Y la verdad Que me pone muy mal No, no Hoy por hoy La verdad Que más allá De analizar Obviamente Estaba expectante Acerca del resultado Que iba a dar O la sanción Que iba a dar La Comebol Pero digo que Acá lo que Más que nada Yo juzgo Digamos Interpreto Es el tema Humano Espiritual Claro ¿No? Porque ahí Vimos Muchas falencias Muchas faltas Sí Es lo que parece De repente Porque es como Una manera De decir Bueno O sea La próxima Al menos Gaspimiento Lo que haya sido Pero Con la sanción Que le dio La Comebol La próxima Matan a un jugador Dentro de un campo Juego Y le van a sancionar Dos fechas Claro No Por supuesto Sin lugar a dudas Las sanciones No fueron para nada Ejemplificadoras Pero bueno A ver Creo que Acá Ya está Esto es así Es cosa juzgada Estamos en cuartos De final Lamentablemente Como lo dije En la editorial No es la forma Que yo soñé Que imaginaba En algún momento Fantaseaba Con esa cosa De venir a hacer Del programa Con una sonrisa Con la camiseta Preparando la fiesta Para ver Muchachos Pasamos La verdad que no No estoy contento No estoy feliz Para nada No Creo que De ningún lado Se notó mucho Inclusive Me parece Que no hubo Un festejo Como Más allá que pasamos No No hubo un festejo De parte De River Por pasar Como si hubiera Festejado De otra forma Pero no hubo Tampoco casi Ni cargadas Era como Una nebulosa Que Nadie le gustó La mayoría No le gustó Lo que pasó Porque después De decir Nadie No Hay gente Que sí Pero Como que quedó Hasta El tema Del que iba a ganar O el que perdía Del gaste Y así Y así como se dio Se perdió Hasta eso Porque la gente Está analizando Una situación Más Policial Que deportiva Como para decir Cómo le ganaron Se perdió eso Y también Para rescatar Me parece Más allá De los imbéciles Que quedaban En la cancha Tirando botellas A jugadores Que Ya a esa altura Sabían Que Lo que había pasado Y queda la hinchada La mayoría De la gente Se fue Fueron los menos Los que igualmente Terminan apoyándose Más allá Que son un montón Que te Fueron los menos Te pudren Un partido Pero el grueso La gente se fue Fueron los menos Pero tampoco Fueron 5 o 6 Como decían No Tampoco fueron 5 o 6 No fueron 5 o 6 Porque La popular de Boca Se quedó Y porque Los que más tiraban Tampoco eran de la popular Sino de las plateas Eso para también Pensar cuando se habla De las barras Y los violentos Que también La persona que estaba Ahí tirando botellas El otro día Se levantaba A las 7 de la mañana Probablemente Iba a trabajar Y es Una persona Que también Está ejerciendo La violencia Y es un plateísta Y muchas veces Lo hemos visto De los palcos Que no son nada baratos Y también La violencia Como se ve desde ahí Y después Porque la mía gente Que al otro día Dicen el laburo Que este país Es una mierda Y que no se puede Vivir más acá Y decir Pero vos ayer Estabas tirando botellas Bueno Pero eso es El folclore O es la calentura Yo me remití A los orígenes del pool Terminé googleando El origen Para entender Por qué les pasa esto Con el fanatismo Porque una cosa Es ser fanático En un cuadro Que sea Pero ya Entran en un estado Friki Que no está nada bueno Chicos Me parece Es un momento De hacer Nuestro Primer corte Hay mucho Para hablar No nos alcanzarían Creo que Ni dos horas Quiero cerrar Un poco Esta parte Nada más Destacando Algunos hinchas Reconocidos de Boca Que realmente Han salido a declarar Con mucha humanidad Dejando de lado La camiseta El caso De Alejandro Fantino Anoté por ahí Jimena Barón Inclusive La pareja De Osvaldo Barski Adelán Suar Moria Kazan Muy buenas palabras Las de Pablo Barski Juan Pablo Barski Es increíble Hincha de Boca Impresionante Exactamente Es más Lo de Juan Pablo Barski Lo tengo acá anotado Es un poco largo Pero la verdad Que lo anoté Porque es muy Muy interesante Todo lo que dice Muy rico Fue rescatado Por la mayoría De los medios Porque Habla con Con mucha sensatez Y con una Gran objetividad Y fundamentalmente Con un sentido De la ubicación Muy importante Y un sentido humano Muy importante Y muy destacable Muy bien Bueno Chan Chan Ahora ¿Qué hacemos? Nos tenemos que ir A nuestra primera pausa Muy bien Eso Hacemos Ahora ¡Gracias! 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 Bueno, Nico Buenas noches Muchísimas gracias Por prestarte A esta entrevista Bueno Un día Días Mejor dicho Un poco tristes No es lo que uno esperaba Supongo Así que Lo primero que se me ocurre Preguntarte es Dejando de lado El costado periodístico ¿Qué sensaciones ¿Qué sentimientos Le deja A la persona A Nicolás de Estacio? Y Sinceramente De tristeza Como creo que a todo el mundo Quizás se pueda mezclar Con un poquito De bronca De indignación Y hasta Me animo A condimentarlo Con un poco De resignación también De saber que esto Es así Y será así Y fue así El tema de los violentos En el fútbol Son Casi que una marca Registrada E incurable Para nuestro deporte Pero Creo que Una mezcla De cada cosa ¿No? Porque sinceramente Había mucha expectativa Por lo que podía ser Este gran partido Se jugaban tres clásicos Pero siempre se habló De que El de mayor interés El de mayor importancia Iba a ser el último Y bueno Cuando estábamos Disfrutándolo O por lo menos Viviéndolo con mucha intensidad Nos encontramos con esta Vergonzosa situación Y este papelón Y este papelón gigante Y este papelón gigante Originado por los hinchas De boca Que impidió que el partido Continúe Que se tenga que suspender Y que se llegue a A definir todo En una oficina Y no en el campo de juego Como corresponde Así es Muchas cosas para hablar Desde el costado del hincha Desde el costado periodístico Pero Creo que una de las cuestiones Que más dolieron Tuvo que ver con la actitud Del plantel de boca Me parece que La humanidad O a la clase de humanidad Ese día me parece Que los jugadores de boca Faltaron Posiblemente Si Es lo que coincidimos Y lo que pensamos todos También sé que Que debe ser difícil Para el futbolista de boca Actuar con Con cierta amabilidad Para el clásico rival De toda la vida En su cancha Con su público Y estando quedando eliminado De un torneo internacional En el cual Había tanta expectativa Pero bueno Nada justifica La poca solidaridad Que hubo entre planteles Sobre todo A la hora de acompañar A los jugadores de River Al vestuario O un hecho Que a mí fue lo que más Me molestó Que sinceramente Me hizo Replantear muchas cosas Que cuando el árbol Suspende el partido Cuando el vedor Suspende el partido Dentro de lo que era Ese caos Donde no se sabía Quién era la autoridad Y quién no Los jugadores de boca Empiezan a desparramarse Por el campo de juego Como para Para reanudar el partido Eso sinceramente No lo entendí Fue lo que más Me ha molestado Y después Bueno Vos hablás con los jugadores De River En privada Al día siguiente Y te dicen Que hubo jugadores De boca que llamaron Que después se preocuparon Que cuando ya Se enfrió las cosas Llamaron para ver Cómo estaban Los jugadores de River Que habían sido afectados Por el gas Y por la bengala Y por todo lo que sucedió Así que ese es un hecho Más privado Que no tiene tanta Repercusión pública Pero bueno Posiblemente Nos hubiera disfrutado Ver a los jugadores de boca Agarrar a los jugadores de River Y sacarlos de la cancha Por ser locales Y que esto Sea un mensaje Para tanta locura En la tribuna Hola Nicolás ¿Qué tal? Te saluda Jorge Desde acá Mucho gusto Gracias por atendernos Gracias Jorge Bien Te quería hacer una pregunta Vos que estás En el mundo futbolístico De River Vos o alguno De tus colegas En algún momento Llegaron a escuchar Ante el partido Como que No este acto Puntual Pero como que Había algo Que podía llegar a pasar O que estaba Muy caldeado O caldeado de más El clásico O no Todo se Se preveía Que iba a estar Dentro de todo Tranquilo Y no Se sabía Que iba a ser Un partido Bastante atípico Que Que el hecho De que todo Se defina ahí De que Se ha eliminado Uno de los dos equipos En este caso El local Iba a generar Mucho bronca Mucho fastidio Y se hablaba De mucha especulación De un público De Boca Que ya venía Muy caliente Por algunas cuestiones De hecho Creo que La bandera Que cuelgan Arriba del arco O sea En el alambrado Detrás del arco Que da A la hinchada de Boca Donde dice De la boca No se va nadie Marcaba un poco Un mensaje Que si bien Todos esperábamos Que quede ahí Resumido en esa bandera Después terminó Con la agresión A los jugadores Y yo digo que Esto de que agredir A los jugadores Seguramente no habrán Tenido la intención De suspender el partido Pero si de atembolizar Al futbolista de River O condicionarlos O que le genere Un poco de miedo Y posiblemente Si el partido Continuaba Y River Mantenía la superioridad Que tenía O convertía un gol Hasta tal vez Hubiese pasado Algo más grave Que nunca Nos vamos a enterar Porque quizás Lo menos grave Que fue esto Aunque fue bastante grave Termina siendo Algo bueno Dentro de lo malo Para evitar Algo más importante Que podía haber Después Porque sinceramente Si River Iba ganando El partido A los 30 Al segundo tiempo Yo no sé Cuál hubiese sido La reacción De la gente de Boca O por lo menos Si la imagino Entonces creo que Hasta se podía haber puesto Más heavy Más difícil Más peligroso Creo que Que el hecho Interrumpieron En el entretiempo Hasta hizo que La gente de Boca En su gran mayoría Se retire pacíficamente De la cancha Cuando anunciaron Que el partido Se suspendía Tal cual Lo que yo he remarcado La mayoría de gente Dejó la cancha Y quedaron Bueno Los más estúpidos Como siempre Es así ahora A ver En un grupo En cualquier grupo Siempre hay Un referente Un líder Y más allá De esto que vos marcás O sea Para la tribuna Para la gente Que tal vez Sea mal visto Que se acerquen Como esa estupidez Que alguna vez Hemos visto Y hemos escuchado De cambiar la camiseta Una vez le ha pasado Como un jugador de gimnasia Cambiar la camiseta Con Verón Y que lo echen del club ¿No? Esas ridiculeces Digo Me parece que hubo tiempo De enfriarse Porque uno a veces Las pulsaciones Dentro del partido Las vive a mil Pero mirá que hubo tiempo O sea Tiempo sobró Como para enfriarse Y que el capitán de Boca En este caso Catadías Que se lo vio muy callado Pareciera que no es La voz autorizada Del plantel Digo Catadías Orión Osvaldo Gago Separarse a un costado Y decir Muchachos Esto es una cuestión humana Dejemos de lado Todo lo demás Nos podía haber pasado Nosotros Acerquémonos De corazón No a ver Qué les pasa Para ver Si pueden seguir jugando Sino acercarnos De corazón Y eso tampoco existió Me parece que La falta De liderazgo En Boca Quedó Notoriamente marcada Sí Qué sé yo A ver Osvaldo y Orión En algún momento Se acercaron Y empezaron a charlar Con Poncio Con Mangión Y sé que mostraron Alguna preocupación Si fue como decís vos De corazón o no No lo sé Pero por lo menos El gesto Después de unos cuantos minutos De acercarse Al banco suplente A ver cómo estaban Existió Lo de Gago Y el Catadías Bueno Sinceramente Sí Puede ser Que hayan Preferido Un perfil Equivocado Para la importancia Que ellos tienen Dentro del plantel Pero uno también Tiene que ver Al bajo a Robarrena Casi queriendo Pelearse con el presidente De River O diciéndole a Gallardo Que no sea cagón Y que juegue Qué sé yo ¿Quién actuó bien? Por eso digo Si el técnico Se mostró Hasta más descontrolado Que los jugadores Por algún momento Yo digo que Es muy particular Y hay que saber Cómo vivir No hay un manual De instrucciones De qué se hace En estos casos Sí hay un sentido común Sí hay una especie De solidaridad Pero evidentemente No todos la sintieron O alguno los paralizó Alguna cuestión Extrafutbolística Y terminaron dando Esta triste imagen Que es la que te digo La de hasta Ponerse cada uno En su posición Y hacer Movimientos precompetitivos Como para arrancar El partido Cuando se sabía Que estaba suspendido Sí, sin lugar a dudas Lo de Osvaldo Pareció más sincero Porque Se acercó Estuvo Habló con cada uno De los jugadores Estuvo más tiempo Lo de Orión Y a mí no me extraña Para mí Fue más una Una actitud De ir a ver Si realmente estaban Como decían estar Los jugadores Porque estuvo dos segundos Y se volvió a su lugar Así que yo Orión No lo cuento Como que se acercó A preguntar A los jugadores Como estaban Sí rescató A los dos Baldo Que después Obviamente también Tuvo su granito Dentro del partido Y después de lo que pasó Bueno Las declaraciones Que hizo En el día de ayer Pero bueno Digamos que hay que rescatar En ese momento Sí, la actitud De Osvaldo Eso no hay que decir Que no Por supuesto ¿No? Sí, pero A diferencia de la tuya Yo valoro un poco más Quizás lo de Orión Que lo de Osvaldo Porque Osvaldo Me mostró En algún momento Del partido Tener miserias humanas Que no Que no se No corresponden Porque lo que le dijo A Carlos Sánchez En el momento del partido Es de De una falta de códigos Absoluto Y de un mal gusto Realmente Sí, sí Perdóname Sí, a eso me refería Los granitos puntuales Sí, no es nada Nada lindo para un hombre Es una falta de código De poco hombre ¿No? La verdad Sí, por eso digo Qué sé yo No me cuesta encontrar Quién Quién haya actuado bien Como también Uno dice ¿Por qué lo va a ir a ayudar Pablo Pérez Alpiti Martínez Por ejemplo Si la semana pasada Lo había escupido Entonces Es muy particular Esto de que los jugadores Son solidarios O de que los jugadores Son los más sanos O que son un grupo fuerte Y ha greñado Los une Está claro que cuando hay Muchas cosas en juego En este caso Gloria deportiva Y premios económicos Y hasta presión De la gente Porque la presión Muchas veces condiciona A la hora de actuar Y de accionar Terminan actuando Cada uno Pensando en lo propio Y poco le importa Lo que le pasa Al colega Y hasta me animo a decir Poco le importa Lo que le pasa Al propio compañero Sí La pregunta que hay que hacerse Es más que nada Pensando en los referentes Cuando hablaban Un líder de grupo En esto no incluyo A los Pavón A los Meli A los Peruzi Jugadores que recién llegaron Y que obviamente Uno los miraba Y estaban pendientes A ver Qué decisión Qué cara Qué gesto Qué orden Daban los referentes O sea Acá no estamos incluyendo A todos Esto por supuesto Creo que queda claro Hablo más que nada De lo que tiene que ver Y de lo que tiene que aportar Un jefe de grupo Un referente Como para ser realmente Lo que es Un referente Evidentemente Evidentemente Boca no lo tiene Boca todavía no lo ha encontrado Al líder Y el referente Que era Riquelme Aún siendo cuestionado Por muchos de sus compañeros O al propio Martín Padermo Pero sí Dentro de todo esto malo Me gustaría O quiero Remarcar El buen comportamiento De River Porque Gallardo mostró Una serenidad absoluta En un momento muy delicado Donde quizás podía reaccionar De otra manera Donde los jugadores de River Se agruparon Y en ningún momento Intentaron fogonear Mucho mala situación De hecho se metieron Adentro de los bancos Suplentes Como para evitar también Alguna imagen Que pueda irritar a la gente En ese sentido Me parece que El jugador de River El cuerpo técnico de River Actuvo con mucha seriedad Y sentido común Uno no vi provocaciones No vi provocaciones No vi exageraciones No vi aprovechar De esta situación Tan fea Y tan desagradable Como para Potenciar mucho más Lo malo Así que en ese sentido Bueno Así como remarcamos Algunas cosas Que no nos gustaron De los jugadores Quiero también remarcar Que me parece que River Actuvo con responsabilidad Aun en momentos dramáticos Y con mucha seriedad Sabiendo que Cualquier cosa que podían hacer Hasta quizás Agravaban mucho más La situación Y de hecho Se bancaron Casi una hora y cuarto Estar en el campo de juego Esperando que la policía Le diga que podían salir Cuando quizás Eso también es una dificultad Y el jugador de River Se quería meter en el espadio Y no estar tan expuesto A la gente de boca Y bueno Se la bancaron Se callaron Se agruparon ahí Se bancaron Hasta que un dron Les vuelve por arriba la cabeza Así que en ese sentido Yo celebro Y valoro La responsabilidad Con la que Actuó River En una noche tan difícil ¿Y qué opinás Por ejemplo Cuando entra Don Ofrio ¿Te parece Tan grave Como mucho Lo quieren pintar? Porque Yo hablaba con un amigo El otro día Y me decía Yo creo que si Don Ofrio No entraba En algún punto Corría el riesgo De que haya más presión Para seguir jugándolo Y la entrada de Don Ofrio Marcó un poco Esa cosa protectora De los jugadores No pueden jugar Y muchos lo tomaron Como El presidente Del club rival Nos está Invadiendo la cancha ¿Qué te parece Tan grave Lo que Hizo de entrar? Y yo te tengo que hablar Desde mi lado Desde periodista De River Socio de River Y hincha de River A mí me encantó Lo que hizo Don Ofrio Yo valoro muchísimo Lo que hizo Primero porque Venimos de un presidente Que no pisaba La cancha de Boca Ni de casualidad Durante cuatro años Los jugadores de River Los jugadores de River Fueron solos A ese estadio Y hasta Se tuvieron que bancar Aquel arbitraje bochornoso Deluto Porque Pasarela Prefería estar en su yate Y pasando un domingo En familia Antes que ir a poner la cara Como presidente de River A la cancha de Boca Así que primero Ya valoro El cambio de actitud De estar ahí Y segundo Que pretendían que haga Don Ofrio Cuando veía que sus jugadores Que en definitiva Son un poco Sus empleados O eres el jefe O eres el máximo referente Ver ese acontecimiento Tan fuerte Tan movilizante Que se queden en el palco Tomando gaseosa Y comiendo sanguchitos A esperar ¿Qué pasa? No Yo creo que bajó Y eso que fue a condicionar El árbitro Yo diría que es relativo Porque si ustedes repasan Las imágenes Lo primero que hace Don Ofrio Es ir a ver Cómo están los jugadores En ningún momento En cara para hablar del árbitro Nunca va directamente En cara al árbitro Primero va a ver Cómo está Craneviter Cómo está Poncio Se queda charlando con ellos Y después sí Va y tiene una charla Como corresponde Con el árbitro del partido Imagino Porque tampoco sé Para ver qué iba a hacer O qué determinación iba a tomar Que esté mal Que invada un campo de juego Y posiblemente Pero también había dirigentes de Boca En el campo de juego Y no tuvo tanta repercusión Y yo me acuerdo Que la Copa Sudamericana Cuando River jugó en Paraguay Y se cortó la luz También entró Don Ofrio Entró Patanian Entró Francesco Y para hablar con el árbitro A ver cuándo iba a reanudarse el partido Porque la luz no volvía Yo creo que son Procederes que pueden ya Ser cuestionables Pero desde este lado Con esta visión que te dije Que tengo al inicio A mí me encantó Y celebro que haya un tipo Con la personalidad Y el coraje Que tuvo Don Ofrio Para entrar a la cancha de Boca Solo casi Con un público En su totalidad Contra de lo que era River Y poner el pecho A los jugadores Como diciendo Yo estoy acá con ustedes Así que tranquilos Que acá estamos todos juntos Aparte fue algo menor Digamos De todo lo que sucedió Sería como Buscarle Lo más chiquito Que haya pasado La entrada de Don Ofrio Me parece Y por otra parte El partido no lo suspende Don Ofrio Como quieren hacer creer Muchos dirigentes de Boca El partido Hasta si se quiere No sé si ayer Vieron un poco El show del fútbol Bernie cuenta Que lo suspende Él Después de una hora y cuarto Porque el veedor No tenía forma De comunicarse Con la Comebol Porque el árbitro Estaba actualmente Superado En cuanto a su Función Y Bernie fue el tipo Que mandó a llamar al veedor Lo comunicó A través de un teléfono Con la Comebol Y le dijo En diez minutos Tenés que suspender Este partido Porque si no Lo suspendo yo En la función Y la responsabilidad Que me cabe Así que Desmentir totalmente Que fue Gravitante La presencia de Don Ofrio Para suspender el partido Porque fue una hora y cuarto Después que se suspendió el partido A lo que fue El ingreso de Don Ofrio Claro Nico Nosotros Habitualmente En nuestro programa Intentamos hacer Entrevistas Notas Informales Descontracturadas Hablando un poco De la vida Del sector De la parte Del costado Menos conocido Lamentablemente hoy Y bueno Es un programa típico Nos parecía Que teníamos que hablar De esto Como decía En el comienzo No podemos Hacernos los boludos Y vuelvo a repetir Ese término Porque creo que es así Es muy argentino Y la verdad Que nos encantaría Poder tenerte algún día En nuestro programa Y hablar un poco De la vida Preguntarte Dónde naciste Cuántos años Haces que estás Ecreciendo el periodismo Vamos a tener Un compromiso De palabra Te ponemos a dar Un compromiso Hacia el aire Para poder hablar Otro día La verdad Que nos quedamos Con ganas De conocer Un poco más Del Nicolás Distacio Persona Bueno Dale Dale Sí A veces uno También Tiene días complicados Uno arranca Trabajar muy temprano A las 5 de la mañana Suena El despertador Porque hago radio De 6 a 10 Ahí en Mega Y después me voy Toda la tarde A radio 10 Así que vuelvo a casa Tarde Y bueno Con poquitas horas De sueño Entonces uno trata De aprovechar De acostarse temprano De hecho Estoy casi que Hablándoles Desde la cama Así que Estaba esperando el llamado Porque me había comprometido A esperarlo Pero bueno En algún momento Sí, sí Lo vamos a hacer Arreglamos Que no pase Tampoco tanto tiempo Así que Será cuestión de coordinar Pero no hay ningún problema Es un placer Poder charlar con ustedes Y cada vez que necesiten Llamarme Acá voy a estar a disposición Qué compromiso te puse Dios Y me cagó a pedo Che, mirá Dice, mirá Que estamos con mucho laburo Nada, está perfecto Se va a comprometer con vos Porque conmigo no quiso Acá dice Jessica No sé si la escuchaste Un palo No sé si la pudiste Escuchar a Jessica Nico Escuché, escuché Pero bueno Estoy al aire Genial Porque ella me pidió Así que Gracias Muchas gracias Nico Por los minutos brindados Ya sé que es tarde Trabajaste todo el día Te lo agradezco mucho De verdad Mirá, quiero cortar esto Nico Te voy a quitar dos minutos más No hay apuro No hay apuro Situación ¿Sí? Esto me mira mis compañeros Y dice ¿Con qué se sale este? No, no, no Situación Ridícula, extraña Pero situación al fin Final del mundial De fútbol El próximo se juega en Rusia ¿Verdad? Sí Bien Llegamos a la final Llega el seleccionado Argentino de fútbol A la final Sí Hay un problema Los jugadores Gremialmente dicen No jugamos Hay que presentar un equipo Y se presenta un equipo De periodistas Que cubren Nicolás D'Istacio Está en Rusia Cubriendo el mundial Nicolás D'Istacio Es parte De este equipo 0 a 0 Minuto 90 Penal Para la selección argentina Sí Nadie lo quiere patear Se borran todos En ese momento Nico Dice yo papá Yo la pateo Agarra la pelota Nico Como esto es algo Imaginario Le suena el teléfono Le alcanza En el teléfono Nicolás D'Istacio Complicado viene Sí Complicado Un mensaje que dice Viene desde el show Del fútbol Y dice así Dice así Nico Si lo errás Te despedimos del programa Ajá Si lo convertís En cambio Te ofrecemos Un mes En el mejor hotel Del Caribe All inclusive Piletas Cocotero Catamaranes Y todo lo demás Vas solo Pero te ofrecen estar Con un compañero Del show Del fútbol O sea El paquete viene así El hotel Con todo Y tu acompañante Sí o sí Durante un mes Es el turco a la luz ¿Qué hace Nicolás D'Istacio? Quiero saber Están por ejecutar El penal Suena el silbato Tres Dos Uno Y le apunto al palo Que la pelota rebote Golpea en el arquero Y entre Muy bien Muy buenísimo Nico Un suspenso Así que No fue tu intención Buena respuesta Sé que no te la esperabas Muy buena Muy buena Nico De verdad Muchísimas gracias La verdad que ha sido Un placer enorme Poder tenerte Un lujo Un lujo que nos podemos dar En nuestro programa No chico Un placer para mí Así que la verdad que Los felicito por el programa Estuvo buena la charla Así que cuando gusten Ya les dije Cuando necesiten algo Estoy a disposición Así que nada Sigan para adelante Y felicitaciones Por todo lo que están haciendo Gracias Nico Gracias Nico Gracias Nico Gracias Nico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí arrancamos el tercer bloque. Te recuerdo que nos encontrás en Facebook como Conexión River Platense y en Twitter, arroba C-River Platense. Genial. Rueda de información, chicos, porque claro, esto no termina acá. Lamentablemente se nos fue mucha parte del programa hablando de este bochornoso episodio en la cancha de Boca, pero se viene nada menos que ahora cuartos de final, nada menos que Copa Libertadores, Liga del Cruzeiro. ¿Qué pasó? No, pasó una paloma. No sé, acá se intentaron. A ver, encima tiene que empezar Romy. Ya está bien. Vamos a ver. A ver, vamos a saber algo, por ejemplo, del Cruzeiro, nuestro próximo rival, el jueves por Copa Libertadores en el Monumental 22 horas. Les cuento. El Cruzeiro Sport Club es un club de fútbol de la ciudad brasileña de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Minas Gerais. Fue fundado el 2 de enero de 1921 y juega en el campeonato brasileño de serie A. Su clásico rival es el club atlético Mineiro, con quien tiene un historial adverso de 26 partidos. Cruzeiro tiene la hinchada más grande del estado de Minas Gerais, ¿hace 6? Minas Gerais. Y una de las mayores de Brasil. Juega de local en el Minerao de Belo Horizonte, un estadio con capacidad para 58.170 personas. ¿Qué número hay que tener? No, 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 ni uno más ni uno menos. Sí. Eda ha ganado la Copa Libertadores en dos ocasiones, 1976 y en 1997. ¡Wow! En la Libertadores 2014 integró en Grupo 5, clasificando en segundo lugar, sumando 10 puntos sobre 18 posibles. En octavos dejó en el camino a Cerro Porteño y luego en cuartos perdió de local 1 a 0. Y luego empató 1 a 1 en su visita quedando eliminado por quien terminaría siendo el campeón San Lorenzo de Almagro. Correcto, perfecto, rapidísimo. Vamos con todo el ritmo, Jessica Aniel. Cruzeiro integró el grupo 3 junto al Universitario de Sucre, Huracán y Mineiros de Venezuela. Ganó el grupo con 11 unidades. Perdón. Sí, ganó el grupo con 11 unidades. Ganó 3 partidos, empató 2 y perdió 1 en su visita a Huracán. Convertió 8 goles y recibió 3 en contra. Ayer por el torneo brasileño con mayoría de titulares cayó 1 a 0 como visitante frente a Santos. Perfecto, aclaremos que la Copa Libertadores se juega hasta cuartos de final y luego se retoma en semifinales. Esto es, digamos, entre el 15 y el 22 de julio. La final está pautada entre el 29 de julio y el 5 de agosto. El motivo, preguntarán ustedes, bueno, la disputa, perdón, de la Copa América Chile 2015 que se llevará a cabo desde el 11 de junio al 4 de julio. Argentina compartirá el grupo B con Uruguay, Paraguay y Jamaica. Y de paso comentamos que, yendo a la lista de 30 jugadores preconvocados por Martino, de los cuales 23 serán parte del certamen, vale mencionar que no fue citado ningún jugador del actual plantel millonario, pero sí están Martín de Michele, Lucas Orban, Javier Mascherano, Roberto Pereira, Eric Lamele y Gonzalo y Wayne, todos ellos jugadores surgidos y que han pasado por nuestro querido River Plate. Por último, aclarar que sí fueron citados jugadores del plantel de Marcelo Gallardo, pero a sus respectivas selecciones. El caso de Álvarez Valante y Teo Gutiérrez a Colombia, y de Sánchez y Mayada a Uruguay. Romy. En cuanto al torneo de primera división del fútbol argentino, se jugará hasta la fecha 16, a disputarse el primer fin de semana de junio, y se retoma luego de la Copa América Chile 2015, entre los días 5 y 7 de julio. River se despide de local ante Temperley y regresa visitando a Atlético de Rafaela. ¿Qué es lo que nos queda en el campeonato local? Y yo completo un poco con lo de River local, que es en el campeonato, ante la Copa América, visita Tigre el 23 de mayo, 21.30, 21.30 ahora el último partido de la fecha, desde el domingo, que nos toca tarde, con el arbitraje de Fernando Cheñique, y luego recibe a Rosario Central, visita Olimpo, por último, como dijo Romy, en el Monumental a Temperley. Muy bien, no parece un cuco en principio el cruceiro, hay que respetarlo, obviamente sabemos que a River le cuesta bastante los equipos brasileños en lo que es torneos internacionales, sí, obviamente, se llaman brasileños internacionales, ¿no? Muy bien, muy bien, genial, genial, buenísimo. Un gran hallazgo, ¿eh? Muy bien, sí, sí. Nos desaznaste. Sí, sí, exactamente. Bueno, hay que jugarlo, hay que ver ahora, en este caso, cómo está el plantel millonario, con algunas lesiones, con este tema de la recuperación de los jugadores. Sí, hoy dieron el alta a Sebastián Driuzzi, por suerte, no hay que preocuparse ya, sí, qué felicidad para Marcelo Gallardo y para la Selección Sub-20. Qué bueno. Después, hay que preocuparnos un poco por Mora, porque no entré hoy, tuvo una fuerte molestia en la rodilla izquierda. Uy. Ajá, ¿y eso? Así que es para preocuparse. Una buena y una mala. Que no pase nada. Pero hoy una buena, Teo, Teo ya cumplió la fecha de sanción, fue expulsado del partido anterior ante Boca, así que ya puede jugar, igual que Mercado, que tenía dos fechas de suspensión de Copa Libertadores, ya puede jugar con el Cruzeiro. Muy bien. Correcto. Así que tenemos buenas incorporaciones. Con más ganas que nunca. Hoy Gallardo, todavía no, obviamente no habló del equipo, porque hay que esperar la devolución de alguno de los jugadores. Fundamentalmente este caso de Teo Gutiérrez, que me decías vos, porque, bueno, la sanción le permite, en este caso, jugar, pero viene de una distensión. Sí, pero también ya se recuperó del desgarro, perdón. Y quiere estar el jueves en un momento mental. Así que probablemente sea uno de los titulares. Yo le tengo fea, Teo. Teo Gutiérrez, que ayer, si yo no estoy mal informado... Así es, ayer cumplió 30 años, Teo. Así que le mandamos un mes grande a Teo. Feliz cumple, Teo. Te queremos, Teo, te queremos. Tenía data de Teo ahí. Así es. A ver, cuéntame. Ay, a ver. Ayer, 17 de mayo, fue cumpleaños número 30 de Teófilo Gutiérrez. Como dice su documento, Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio. Nació en Barranquilla, Colombia. Llegó a River en julio de 2013. Jugó entre torneos nacionales e internacionales, 68 partidos y convirtió 26 goles. Genial. Bien. ¿Tiene algo para nosotros ahí a mano, señor? No. Perfecto. Cortito. ¿Y ya volvemos? Vamos, un cortí. Cortito. 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 ¡Gracias! Bueno, esta chica está mal. Ay, quería decirte algo. Este es el cuarto bloque, ¿no? Uf. ¿Sí? Sí, cuarto bloque. Ah, bueno. Nada, eso solo. Ya está. Ah, muy bien. Un aporte valioso, muy valioso. Un aporte muy valioso. Bueno, escúchame una cosa. Escucho, te escucho. La verdad es que hoy hemos hablado... Te oigo. Te oigo. Te oigo. Te oigo. El programa anterior... Sí, qué pasó. Te estaba con ganas de cantar. No sé qué recepción tuvo en los medios porque, no sé, ¿usted propuso algo? Ah, sí, yo pregunté y no me contestó nadie. Muy bien, muy bien. No nos sugirieron ni una canción. O sea, o no quieren que cante, o no nos está escuchando nadie. ¿Pero usted no le preguntó a sus compañeros, por ejemplo, que si elegieran una canción para usted? Ustedes, yo sí quiero que cante. Ah, bueno, sí quiero que cante. A esos me bancan. Bueno, pero ¿usted trajo preparadas? No, teníamos que empezar a cerrar el programa con canciones de ella. Sí, me parece que sí, ¿no? Sería una buena alternativa para levantar un poco el ánimo de todos estos días. Bueno, yo traje una canción de amor. ¡Ay, qué lindo! Porque como de verdad, nadie me sugirió, Chico. Es que la situación de... Claro, después de tanto... ¿Qué me trajo? ¿Qué me trajo? Yo soy muy moderno. ¿Un Sandro? ¿Qué me trajo? ¿Un Marito Ortega? No, algo nacional. De lo nacional. Una canción de Fito Paez. Ah, muy lindo. Fito Paez. Ay, sí. ¿Por algo en especial? Eh, porque me gusta. Me gusta. Bien. Ahora, aparte, como toda la gente le escribió, le escribieron tanto en las redes sociales. El feedback que hubo con la gente. Me explotaba el Twitter. Me explotó. Me hizo bloom. Cero feedback. Porque no sabía que se iban a elegir. Eh, arréglese, por favor, a ver usted con el señor operador. Ay, chicos, bueno, me voy a parar. Espera, me da como calor. A ver, no solo se está viendo la chica, la tenemos que ver también. Una belleza. Necesita acomodarme toda. Una belleza argentina de paso que pegue una vueltita, eh. ¡Opa! ¡Opa, opa, opa! ¡Opa, opa, opa! No se puede la vueltita con el auricular. Voy a romper toda la rata. Yo iba a decir algo, tengo miedo de que nos clausuren, pero... Necesito hacer la... La gallina. Segundo la gallina. Bueno. Iba a decir algo cuando giró. La famosa gallina. Que era cierto esto que comentaban en los medios, que tiene buenos cantos. ¡Ah! No. Hablando siempre, por supuesto, del tema musical. Qué lindo, qué lindo que yo. Ok. Cuando quiera, mande, mande. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Mi gallina? Sí. A ver. Si, juntabas margaritas de imante. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un fin. O simplemente te vi Te vi, saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quedó O simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes, comprendes Y solo un rato nomás Tendría que llorar o salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba nadie, te vi Te vi Fumabas unos chinos en Madrid Yo sé que incluso te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Y yo simplemente te vi Me fui Me fui Me voy de vez en cuando a algún lugar Ya sé, no te hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Y yo simplemente te vi Y yo simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes, comprendes Y solo un rato nomás Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba nadie, te vi Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba nadie, te vi Te vi, te vi Yo no buscaba nadie Te vi, te vi No, no, excelente Te vi, te vi No, no, excelente Bueno, excelente Para terminar con una canción Sí, sí, sí Relajá, relajá Me encantó quiero que prepare algo todos los programitas me encantó sé que disfrutan mucho vamos a empezar a pedir temas a ver si la próxima la gente pide como esta vez sé que estamos sobre el cierre acá nos están haciendo señas quiero decir esto último, bueno, me encantó prepare algo, un lujo de verdad rapidito nada más dos saluditos, sé que no corresponde uno a Sebas que hace siempre el aguante y siempre da consejos para el programa para mi sobrinito Franco que me ve todos los programas a veces de tío, saludame, los saludo y no nos olvidemos hoy, Maxi espero que no pude venir porque están perdiendo Maxi, genio y a Gonza también el invitador de Córdoba que le pedimos teniendo en cuenta este tema que por favor hoy no salgan al aire así que chicos un gusto tenerla gracias por estar señorita Jessica Aniel, señor Jorge González quien les habla, Gabriel Kraus chicos, aguante River por favor, el jueves vamos por más y como decimos en las buenas y en las malas mucho más así termina el programa de los hinchas de River gracias por habernos acompañado nos volveremos a encontrar el próximo lunes a las 22 horas por conexión abierta y no te olvides que el más grande sigue siendo River Platense ser River Platense es gozar la vida y cuando se pierde no irá a llorar